¿Qué tal, mi gente? Bueno, como ya os avanzará ayer, en caso abierto de Diario de Mallorca, Rocío Carrasco se sentará en el banquillo el 14 de junio. ¿Qué va a suceder con esto? Pues bueno, que a petición de un año de cárcel para Rocío Carrasco por no pagar la pensión mensual de 200 euros a su hijo David Flores, puede suceder algo que hace tiempo que no se da. Primero, que se reencuentren Rocío Carrasco y Antonio David Flores, que ya me parece lo más fuerte que podríamos ver en el cotilleo y que pudiéramos hablarlo, ¿no? Por supuesto. Pero hay otra cosa que seguramente también nos impactaría y sería que en el juicio, aparte de Antonio David Flores, sería verse Rocío Flores y Olga Moreno. Llevamos mucho tiempo hablando sobre esta posibilidad de ese reencuentro entre Rocío Flores y Olga Moreno. Evidentemente no sería un reencuentro de lo más bonito. No es lo mismo verse para tomar un café o para compartir y departir temas sobre la hermana y tal, y el hermano. Y otra cosa sería, tristemente, tener que verse en los juzgados para intentar, ¿no?, de alguna manera en ese reencuentro quizás que surja la chispa y puedan volver a tener esa relación que tenían anteriormente, ¿no? Pero bueno, sea como fuere, este reencuentro quizás se dé, quizás se dé, si coinciden, prácticamente hay muchísimas posibilidades de que coincidan, tienen que estar en la misma sala si al final acuden, a no ser que alguna de las dos se eche para atrás por algún motivo o que el propio juez no las haga llegar, pero en un principio, según cita este medio digital, en el juicio están citados a declarar, además de Rocío Carrasco, su hijo David, su hija Rocío Flores, su exmarido, Antonio David Flores, y la expareja de este Olga Moreno. Es decir, que habría dos reencuentros súper bombas, o yo diría que tres, ¿no? Rocío Carrasco con Antonio David, Olga con Antonio David y Rocío Flores con Antonio David, que digamos que todas esas relaciones que acabo de decir, pues están maltrechas, ¿no? Evidentemente la que más maltrecha está, es conocida por todo la de Rocío Carrasco y Antonio David Flores desde hace ya muchísimos años, pero sí que es cierto que tenemos alguna esperanza en que al menos el reencuentro entre Rocío Flores y Olga Moreno sí sea distinta a la que suponemos que van a tener con Rocío Carrasco ellos tres, ¿no? Que en ese sentido sí que sabemos que están en el mismo barco. Y bueno, pues a la espera de que en el día 14 de junio estén allí reunidos y se puedan ver, pues a ver si hay de alguna manera algún acercamiento entre Olga y Rocío Flores que puedan limar a Pereza y que por fin, pues bueno, puedan volver a tener esa relación que tenían tan sana, tan relajada, como madre e hija, ¿no? Que tanto tiempo hemos hablado que pesa la separación de Antonio David Flores con Olga y al estar con Marta Riesco, en un principio no se había resentido esa relación y bueno, esperemos que todo vuelva a su cauce, más que nada porque veíamos que eran como madre e hija, así es que no hay mucho más que hablar, ¿no? Así que no sé vosotros qué pensáis, dejádmelo en comentario, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.